Bienvenidos Youtubers, yo soy Cristian con un perfume más. Hoy les traigo mi top 10 perfumes para regalar. Comencemos. Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo los mejores perfumes que puedes regalar, no solamente en estas navidades que ya son las próximas semanas, pero en cualquier momento, ya sea en cumpleaños, en otros días que les quieras dar un regalito a una persona que estimas. Y en este video tengo muchos perfumes que me encantan y son perfumes que huelen de una manera única, tienen muy buena calidad, tienen muy buena duración, pero a la misma vez son perfumes que les gustan a todos y que dan muchos cumplidos. La primera fragancia que les traigo es Dolce & Cabbana de One o de Parfum. Este es un perfume donde cada vez que te lo apliques, esto va a ser un perfume que tú vas a decir, me encanta. Esto es tabaco, ámbar, con notas dulces y es un poquitito especiada. Este es un aroma que lo puedes utilizar, yo diría en las noches todo el año, pero lo puedes utilizar especialmente como fragancia firma durante otoño e invierno. Ya que aunque tiene esas notas, no es un perfume que proyecta mucho, tampoco es el que tiene la mejor duración. Dura aproximadamente 6 horas, pero por el precio y la calidad, este es un perfume muy bueno. Esto es uno de esos que no tiene edades y excelente para citas, y como dije, para ocasiones especiales. La siguiente fragancia que les traigo es Acqua di Gio Profondo. Este es el Acqua di Gio que tantos nos gusta, con notas marinas más pronunciadas. Sigue teniendo ese ADN de Acqua di Gio, con un poquito más marina, sigue con sus notas ambaradas, y este es excelente para utilizar en primavera, verano, hasta como fragancia firma. Si se la vas a regalar a un joven, pero también se la puedes regular a una persona por encima de 30 años, ya que este es un aroma que no tiene edades. En un joven, fragancia firma casi para cualquier ocasión. Para una persona por encima de 30 años, yo diría, solo para ocasiones informales. La siguiente fragancia que les traigo es Hachivat, de la casa de Nishané. Este es un perfume que es, muchas personas dicen que es parecido al famoso Aventus, pero creo que son dos fragancias diferentes. Este es amaderado, cítrico, frutal gracias a esas notas de piña, con un secado herbal y amaderado. Tiene una duración por encima de 12 horas, y es un aroma que de por sí puedes utilizar, yo diría, todo el año. Tiene una proyección tan fuerte, que si te aplicas en verano 4 o 5 atomizaciones, va a ser demasiado. Entonces, en verano, dos o tres atomizaciones, y luego en otros días del año, te puedes atomizar no más de 5 o 6, por su duración y proyección. Este es una concentración de Strait de Parfum, y para mí, por precio, calidad y duración, este es uno de los mejores perfumes versátiles nicho. La siguiente fragancia que les traigo es Rosendo Matteo, número 5. Este es un aroma que, como todas las fragancias de esta casa perfumera, que viene con sus notas principales, aquí al frente, en la presentación. Y esto es exactamente lo que tiene la presentación, un floral ambarado, con almizcle en el fondo. Y esto es lo que percibes. Esto es elegante, sensual, completamente unisex. Creo que exactamente, huelen diferente en los hombres como en las mujeres. En mi esposa, se torna un poquito más floral. En mí, un poco más ambarada. Esto es elegante, como dije, para ocasiones especiales. Y esto te va a intoxicar, de lo rico que huele. Especialmente para, yo diría, otoño, primavera, y en las noches de verano. Esto en invierno no proyecta mucho, pero para una chica, creo que la puedo utilizar como fragancia firma, y como hombre. Yo diría, para esas ocasiones especiales. Duración, 6-7 horas, aplicándome 6-7 atomizaciones. Excelente. Yo diría, si quieres introducirte al olor del ambar y floral, ya que el ambar y el almizcle son sus notas principales. La siguiente fragancia que les traigo es, Jupe Ice. Este aroma salió este año, y para mí es uno, de los perfumes de diseñador, de los mejores que han salido al mercado. No se habla mucho de él, porque no es una casa tan reconocida. Tampoco es una casa perfumera, que da muchos comerciales. Pero esto es increíble, lo que hicieron con este aroma. Salió al mercado, estos son 100 ml, y de este grupo de fragancias que tengo, es la más barata. Una de 100 ml, la puedes comprar por 22 dólares. Esto tiene una apertura fresca, con un toquecito de ciruela, tiene tabaco, súper versátil. Y notas mentoladas. Esas notas mentoladas, se van a percibir bien sutiles, solamente para darle frescor, a esas notas de tabaco y de ciruela. Para hacer una fragancia de diseñador, no es tan lineal, si les puedes percibir los cambios, desde su primer spray, hasta su secado. Wow. Imagínense, si ustedes tuviesen, a Dolce & Cabana por Ohm, y le agregaras ciruela, le reduces un poco el tabaco, y le agregas notas mentoladas, esto sería. Creo que esto es completamente versátil, para utilizarlo todo el año, para la oficina, para salir, ya que la ciruela le da un dulce, para salir parasitas. El tabaco le da masculinidad, y la menta le da frescor. Creo que esto es sumamente versátil, se las recomiendo. Duración, 4 o 5 horas, pero, por el precio, en mi opinión, es un perfumazo. Especialmente, si está buscando un perfume, para regalar, que tenga un precio excelente. La siguiente fragancia, que les traigo es, Dior Savage Elixir. Este es un perfume, que no me he cansado, de hablar de él. Le hice las reseñas, se las voy a dejar por acá, en caso de que no lo hayan visto. También salió, en mi, top de fragancias favoritas, ya que esta es una versión diferente, de Savage. Si tiene, el ADN en su secado de Savage, pero esta es una versión, mucho más masculina, mucho más madura, con un Ambroxan, solamente en su secado, muy reducido, pero lo que le da el toque, a este aroma, es esa lavanda, esas notas, un poco alicoradas, esas especies, y esto, aunque solamente viene con 60 ml, tiene muy buena duración, y creo que no necesitan, tantas atomizaciones, ya que proyecta bien. Yo me he atomizado, 4 o 5, y a mí me gusta, atomizarme, 8, 9, 10 atomizaciones, de un perfume. Así que le voy suave, con esta. Esta yo creo, que para una persona, por encima de 30 años, que está buscando, algo, para ese tipo de ocasiones, esta, se la recomiendo, para regalar, no solo para cumpleaños, pero también, para estas navidades. La siguiente fragancia, que les traigo es, L'Homme Ireal, Estremm, de Guerlain. Tremendo aroma. Esto es, las almendras, con la ciruela, el tabaco, y tiene, un poco de cuero. Esto es un aroma, increíble. Miren, yo la estaba utilizando, mucho, mucho, y como es tan difícil, de comprar, no la, la uso tanto. Esta, si la consigues, si quieres regalarle, un olor especial, a una persona, un olor, que no vas, a oler en todos los lugares, esta, te la recomiendo. Yo diría, esto es, tiene que gustar, el tabaco, y la almendra. Pero, para mí, es la mejor, de la línea ideal, y digo que es especial, porque no es fácil, de encontrar. Si le quieres regular, a un perfumadicto, algo especial, que no sea nicho, y tenga buen precio, esta es una de esas. Yo diría, que es para, otoño, e invierno, y tal vez, tal vez, en primavera, puedes utilizarlas, en las noches, o al principio, de la primavera, cuando está un poco frío. Me encantó, este aroma, aunque tiene el nombre, extreme, en su nombre, no es una fragancia, que va a explotar, con la proyección, pero tiene muy buena duración. Ya tengo casi, ocho, nueve meses, al principio, no me duran, no proyectaba tanto, proyecta un poquito más, tal vez, por el caso, de la manceración, pero no, sí, no es que es una máquina, de proyección. para regalarle, un perfume adicto, o alguien que le encante, las fragancias, que tengan olor único, esta, es muy buena, para regalar. La siguiente fragancia, que les traigo, es, Angel Share. Esta salió, en mi lista, de fragancias favoritas, le voy a dejar, la lista por acá, si quieren ver, mis fragancias favoritas, si quieren escoger, una de esas, para regalar, esta, esto es un aroma, angelical, como su nombre lo indica, Angel Share. Esto es, especies, ron, una fragancia gourmand, para ocasiones especiales, esto lo puedes usar, para las noches, para salir con tu esposa, también lo puedes regalar, a una chica, ya que es unisex, esto va a encantar. Un aroma, un poquito cercano a la piel, para encuentros íntimos, si le quieres recordar, algo a tu esposo, para cuando vayas, a salir, o a tu esposa, cuando vayan a salir, esto es increíble. Si, una fragancia unisex, pero esto es, licor, maderas, especies, con un toque gourmand, duración, por encima de 7 horas, y el precio, son 195 dólares, es posiblemente, una de las más caras, en este, en esta lista, pero por presentación, se ve bella, el aroma, excelente, y para las ocasiones, wow, una de las mejores, de esta lista. La siguiente fragancia, no necesita introducción, ya que, todos la conocemos, y es, Naxos, de Sergio, Joff, esto es, para usarlo, en navidad, creo que es, una de las mejores, de esta lista, esto es, lavanda, cítricos, tabaco, y miel, una lavanda, que se va a sentir, pronunciada, una miel, casi al borde, de lo gourmand, y un tabaco, que le da masculinidad, esto es, la esencia, de un hombre sexy, de un hombre elegante, de un hombre, que sabe lo que quiere, si quieres, una fragancia, para, introducir, a una persona, en el mundo nicho, y le quieres regalar, unas fragancias, con mejor nota, de tabaco, y bien ensamblada, Naxos, de Sergio, es una de mis favoritas, también tiene buena duración, buena proyección, y aunque es dulce, es masculina, y en el número uno, no puede faltar, Leighton, un perfume, con olor, a navidad, una máquina, de generar cumplidos, una fragancia, nicho, con un corazón, de diseñador, y un alma, cumplidora, una de las fragancias, que va a dar más cumplidos, tiene cardamomo, tiene manzana, que le da, ese toquecito, a navidad, pero, dulce, y sexy, esto, es una fragancia, firma, para salir en las noches, si quieres, una fragancia, para las noches, para cualquier ocasión, en las noches, para cualquier época, del año, ya sea primavera, verano, otoño, invierno, Leighton, es para ti, solamente tienes que saber, cuántos, sprays, aplicarte, déjame tu comentario, qué fragancia me recomiendas, que regale, nos vemos en un próximo video, en un próximo video.